Unete al programa de verificación vehicular 1991 y participe en la lucha contra la contaminación. Si tu vehículo tiene calcomanía roja o terminación 3 y 4, deberás llevarlo a cualquier centro de verificación autorizado durante junio y julio. Recuerda, junio y julio marca la única etapa de verificación para automotores con calcomanía roja o terminación 3 y 4. Gracias por ver el video.